Este es el canto de las chachas Bueno, aquí nosotros así les decimos chachas Ahí están ellas en esos árboles Son bares las que hay por todos lados aquí Las chachas Yo no sé si las alcanzan a ver Pero ahí están en aquel árbol No que era árbol de ahí Ahí en ese están Quisiéramos ver cuando volaran Pero no vuelan No salen de ahí O sea que hay otras en otros árboles Oigan como le hacen Bonito Por allá abajo se sienten otras Qué bonita es la naturaleza Cuántos animalitos, cuántas aves No se ven Pero ahí están en ese árbol Hay en todos esos árboles Ahí se sientan Por todo eso se andan ahí Un saludo allí para todos los escritores Todos los que nos ven Que ven estos lindos videos Porque qué más va a decir Los videos de la naturaleza Son bien lindos Es un bien precioso ¡Gracias!